Muy buenas gente, bienvenidas a un nuevo video de Bronsters Vamos a jugar el nuevo desafío que han colocado en el día de hoy Porque, pues bueno, pues Es un desafío de duelos, lo tienes que jugar solo Sin compañeros, y bueno, pues Son diferentes mapas donde jugar duelos Que, a ver, esto Hay dos maneras de entenderlo, ¿vale? Manera número uno, jugarlo super tryhard En plan, pensar cuáles son los tres mejores brawlers Que necesitas para cada uno de los mapas Y demás, o la opción Que vamos a hacer nosotros, que es Como la recompensa, es una mega caja Yo para una mega caja, yo prefiero A ahorrarme la energía de pensar Y como prefiero ahorrarme la energía de pensar Vamos a utilizar esto Efectivamente, es la ruletilla Entonces, voy a elegir la composición Que tengo que jugar en el día de hoy ¿Vale? De un lado tenemos a Ash Perfecto, pues Ash Me parece que es una mierda de brawler Para jugar esto, pero bueno El segundo que voy a utilizar Va a ser rosa, ay por favor No me deis todos los brawlers melees O sea, todos de cuerpo a cuerpo Y a ver, el tercero Uno de rango, vale, una max Con una max podemos ya empezar a hacer cositas Vale, primera partida Automáticamente perdida, ya os lo digo Ya tengo esto preparado Primera partida En el momento en que un brawler pierda No solo yo es que me llevo una X así Más grande que mi cabeza En lo que se refiere a la partida Sino que también Ese brawler pues hay que cambiarlo Y hay que poner otro, ¿vale? A ver, vamos contra un león Si pudiera quitarme al león Con Ash Sería glorioso Está aquí Vale Voy a quitarme a este No parece No parece que apunte Que apunte súper bien Este tipo Vale, ya le he ganado Le he ganado esta zona Importante Vale Hostias tú Y voy yo y me alejo A ver, ¿dónde está? No, no, no tengo mucha Mucha escapatoria aquí Cúrate, 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 cúrate Vale ¡Ay! ¡Que se cura! ¡Se cura demasiado! ¡Oh, Dios! ¡Me he dejado 200! ¡Os lo he dejado 200! ¡He gastado un gadget además! Bueno Pues Ash A ver, estaba muy difícil con Ash, ¿eh? Os digo Os digo la La realidad Vale Nos damos la vuelta ¿Cuál es el otro brawler que tengo? Ah, Max Con Max necesito Necesito la Necesito el gadget Sí o sí Joder, tío Es que me han tocado Me han tocado en la ruleta De verdad Unos brawlers Que son horribles Para Para esto O sea Brawlers Muy malos Vale, 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 vale Atentos Le hacemos el lío Está muerto Vale Vamos uno a uno, ¿eh? Y ahora Ahora tenemos un fan Eh, tío ¿Por qué? ¿Por qué me quitan el césped? O sea ¿Por qué? ¿Por qué no césped? Venga, tío Tienes un, tío No, no fastidies ¿Voy hacia él? A ver No sé cómo va de gadgets Todavía tiene, ¿sabes? O sea Que me puedes tunear Pero no me mata A una rosa A una rosa no la mata No la mata de un golpe Vale Ahí me ha tirado gadget Y yo Le reviento Voy con la star power Justamente de dar más Más golpes con los puños Cuando tengo la ulti cargada, ¿eh? Vale Esto es una bell Entonces Contra bell Vale Bueno Aquí está muerto Partida ganada Partida ganada Pero aún así No nos olvidamos Del fracaso Que ha sido Ash Y que obviamente Hay que cambiarlo Tiramos en la ruleta Y nos va a salir 8 bit Amber 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 Vale Nos toca en este caso Empezar con rosa ¿Vale? Porque Ash sale fuera Para colocar a Amber Uh, Squeak O sea Estoy flipando De que hayamos ganando La partida anterior, ¿eh? Así os lo digo Pero bueno A ver, Squeak Vale Si gastase un gadget Sería maravilloso Vale Recuperamos un poquito Un poquito de vida Le comemos un poquito Un poquito de terreno Vale Ya te tengo Y estás muerto Amigo mío Ya te tengo Y estás muerto Bueno Esto simplemente es cuestión De ir esquivando Vale Los gadgets de rosa Es una tontería Tío Porque fíjate Me han quitado Hasta mi propio césped Vale A ver Pam Es que A Pam voy a tener Mucho problema Para acercarme Ay, no me cortes La curación Vale La engancho La he enganchado La mato Dale, dale, dale A 800 Menos mal Que no se ha puesto La star power De hacer más daño Con la torreta Porque si no Estaba acabado Bueno, rosa Me está gustando mucho Contra Nita No deberíamos tener Ningún problema Guardamos un poquito La distancia Ha gastado dos básicos Ahí viene el tercero Quizás un oso ¿Sabes? Si me tira Si me tira un oso Que Que tenga el gadget De dar el pisotón Pues pueda Pueda generarme Algún problema Pero de normal Yo aquí Debería Debería poder acabar Con Nita Es el problema El problema Que se acercan demasiado Y bueno Pues al final Pasa lo que pasa Vale Pues de momento Avanzamos Superamos Primera fase Del desafío Ya hecha Vale Me dan Puntos estelares Bueno pues Maravilloso A ver que mapa es ahora Bueno mira En este mapa En este mapa Voy a hacer este cambio Eh Ah Tenía que haberme puesto Las de velocidad En el césped Tío Voy con los días mal Tenía que haberme puesto Los de velocidad En la hierba Porque con esto Con esto avanzaba Súper rápido Pero bueno Me siento Me siento lento Vale Deberías estar muerto Ahí está Vale Un gadget gastado Ahora que nos toca Ahora nos toca un Brock Un Brock Que no sabe Dónde estamos Claro Vale Hola amigo Podría haberme ahorrado El gadget La verdad Pero yo creo que A un gadget Por cada Por cada brawler Pues yo diría Que está bastante bien Y ahora No sé si seguirá Seguirá por aquí Ahora decir Ah ya ha aprendido ¿Sabes? Ha dicho Me voy a Me voy a quedar fuera Del césped Porque si no Me está utilizando Los gadgets Constantemente Y me está haciendo El lío Vale Me ha tirado La explosión Del cañón Que ha hecho Que Rosa Se acerque más Todavía Donde estaba ella Con lo cual Pues bueno Más fácil Más fácil Para mí Pero sí que vamos A hacer el cambio Este que os decía Vale Voy a quitar este Para ponerme El de la velocidad Dentro del Del césped Que yo creo Que es importante Llevarla En este caso Por encima Incluso De la de hacer daño Porque Si te mueves más rápido Pues puedes Puedes llegar antes A donde están Otro que juega Con Bo Poco Y Crow Vale Tenemos que Tenemos que aguantar Con Tenemos que aguantar Con nuestra amiga Rosa Vale Ahí le cacé Y ahí Ha gastado un gadget Además Que me viene genial Estoy a un A un golpecito De cargar ultimate Que para el poco Me va a venir Súper bien Yo imagino que este No se meterá por las hierbas Ah pues sí Bueno pues No voy a gastar la ultimate Lo siento muchísimo Pero a este Está muerto Y tengo ultimate Ahora mismo Para el crow El crow Me puede envenenar Y puede hacer Que vaya más despacio Vale Entonces Vale Ahí me he envenenado No parece No parece Que quiera gastar Que quiera gastar gadget Voy a dejarme un poquito más Mira como se está confiando Me tiro Me tiro ulti Podría haber utilizado El salto para saltar Y yo ya no tenía gadgets Entonces esa era como un poco Su única oportunidad Pero un crow Bajarse una rosa Lo veo bastante imposible Vale pues Hemos superado la fase 2 Así que nos vamos a la fase 3 Aquí hay que otra vez de nuevo Hacer un cambio En los refuerzos Y volver a poner El de El de fuerza Pero escúchame De momento Brawlers Que me ha elegido una ruleta Que yo creo que en la vida Jugaría esto con rosa Yo creo que debe ser La única persona Que está jugando esto con rosa Y aún así Estamos ganando Para que luego digan Pobre rosa Aquí Tenía que haberme puesto El otro El otro gadget ¿Sabes lo que digo? ¿Este me ha visto? Vale Ah Tío ¿Cómo mete el El bicho este? Vale Tiene ultimate Tiene ultimate ¿Por qué tengo yo? Vale Ha gastado ya No No tío Quería usar gadget Ahí para alejarme Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Vale Está aquí Nah Edgar 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 Es una desgracia De Brawler Pero ha sido culpa mía Tenía que haberlo matado con Max Con Max podía perfectamente Con rosa no Con rosa le he subestimado un poco Porque se cura mucho Tenemos que cambiar a todo el equipo Así que vamos con el primero Primer Brawler Que vamos a elegir Va a ser Max Que no puede ser Así que Tengo que volver a Tengo que volver a darle No por nada Porque ya hemos jugado con Max Entonces digamos que se pierde la gracia Una Shelly Venga Que me vuelva otro Que me vuelva otro Venid con Edgar Por favor Ahora como nos vengan con cualquier otra cosa Sabéis lo que vamos a comer ¿No? Va a ser Bueno Tenemos a Pam Vale Shelly Pam Algún tirador me vendría muy bien Uh Edgar Qué fresco habría entrado Vale Y Carl Madre mía Esto va a salir horriblemente mal Pero bueno Uh Tenemos un Barley Tenemos un Barley Un Barley Un Barleycito Pues aquí me habría venido Muchísimo mejor El otro El otro gadget La verdad Vale Me tengo que pirar Dios santo Chaval No estoy muerto ya Estoy muerto ya Pensé que le podía Que le podía dar Tío En una de estas Pues Escúchame No sé muy bien Cómo voy a llegar A por el Barley Mírale dónde está Ahí viene Viene su Ultimate Yo creo que Me he precipitado un poco Con la Shelly Porque no era No era tan mal Brawler Pero yo creo que al Barley Simplemente lo único que tengo que hacer Es intentar que pase el tiempo No tío Me va a ganar Me va a ganar otra vez con el Barley Tío Me va a limpiar a todos los Brawlers Vale a ver Tengo una oportunidad con este Lo que pasa es que Es prácticamente imposible Que le llegue Con la piqueta ¿Sabes? O sea Quiero cargar Ultimate Pero para eso tengo que conectarle algún básico Porque Una vez que tengo No tío Y eso no le da ¿En serio? ¿De verdad me lo estás diciendo? Vale Aquí tira la La ralentización esta De las narices Me mata Me mata tío O sea Me ha faltado un segundo más De humo Para que Para que acabe muriendo Escucha Que me voy al pozo Que en este no se pueden comprar vidas ¿Sabes? En este no se pueden comprar vidas A ver ruleta Dame algo Que me interese Tío Que mal lo hemos hecho con la Shelly Vale El Squeak me gusta El Squeak me gusta Porque Squeak Nos va a venir súper bien MZ Que tampoco la Tampoco la he utilizado Y a ver ¿Cuál es la siguiente? Un Spike Vale Creo que ahora tenemos un buen equipo ¿Vale? Creo que ahora Vamos a poder Remontar un poquito Lo que Pues que hemos entrado ahí En un pequeño bache ¿Vale? Vamos contra un Ruf Vamos a intentar Ahora jugar un poquito Un poquito bien Un poquito mejor Rufscrow Vale El primer básico Que golpeamos Con el moquillo este Que Vale Ese gadget Yo de momento Voy a intentar Voy a intentar avanzar Sin gastar gadget Porque luego más adelante Cuando el mapa se hace pequeño Ahí sí que me van a Me va a venir súper bien ¿Sabes? Vale Lástima ahí No haberlo matado Ahí está muerto Ahí está muerto Vale Tengo ulti Tengo ulti Y yo creo que Él no me ha golpeado Tanto como Como le habría gustado Creo, ¿eh? Le he dado Vale O sea O tienes el gadget De romper Cold O si no Vamos a pasar una partida Un poquito aburrida Te voy a intentar Empezar a comer Un poco despacio Venga Hasta luego Con Squig Con Squig Yo creo que Vamos a ir bien Porque Squig Es típico brawler Que Que bueno Que nos puede ayudar Muchísimo Vale El crow Digamos que no ha empezado De la mejor manera Está muerto Ahí está Partida muy sencilla Tío Y ni pensar que en este punto Hemos perdido dos seguidas ¿Sabes? Que nos han limpiado A los tres brawlers Pero bueno Como tenemos también La skin de Among Us Con Spike Yo creo que eso Nos va ayudando Seguimos en la fase 3 O sea que todavía Todavía no podemos confiarnos Pero quiero salir de este mapa Que nos ha traído tan mala suerte A ver Un Grom El Grom El Grom puede Puede llegar a ser complicado Fíjate que Por aquí Intento Intento quitarmelo De De ese arbustillo Lo que pasa es que Vale Ahí Ha pisado Vale Se pone ahí Se pone ahí Ese Esa cosa de ahí Quizás Pues no sé Que le está pasando A mi perro O sea Como mínimo Tiene que haber Haberse encontrado El Rey León No un gato cualquiera Porque Me sentiría muy decepcionado Si es un gato cualquiera Lo que se ha encontrado Vale Ahora va ahí Súper lento Vale Vale Esa ulti Suya Es muy buena Esa ulti Suya Era muy buena He gastado dos gadgets Por cierto Para acabar con el Grom Y ahora Vamos a tener que hacer Las mejores caderitas Que hayáis visto En vuestra vida O sea Ni en un videoclip de Shakira Chaval Venga Ni nos ha tocado A ver Nos queda rosa Vale Cuidado con rosa Porque Rosa puede Puede venirnos Vale He malgastado ahí Que es un poco mi ulti Pero bueno La clave es De alguna manera El mantenerla El medio Mantener la raya Vale Ahí está Perfecto Y ha explotado Ahí Vale Le ha vuelto a golpear Hay que mantener Muchísimo el rango Lo que pasa es que Se está curando Permanentemente Y claro Eso me está dando Un poco por saco ¿Sabes? Nada Contra rosa Contra rosa No vamos a poder Me estoy quedando Sin básicos Y eso Él lo sabe Que perro Tío Que perro Eso él lo sabía Vale A ver Llevo Llevo con él Llevo la de La de traspasar Pero bueno Vale La clave aquí La clave aquí Es Que nunca Que nunca Nos coma Nos coma terreno Vale Recuperamos los básicos Si puedo hacerlo Un poquito más de daño Se lo hago Vale Estos vienen por ahí Vale Estoy a punto De cargar ulti De nuevo Maravilloso Él se va a esperar Se va a esperar Al final Vale Y ahí tengo que acabar Con ella Ahí está A ver Lo tenía muy complicado Con una rosa Sobre todo La he jugado muy bien Pero Claro Yo vengo con él Que es counter natural De ella Y aunque no tenga el gadget Para poder empujarla Si se me acerca demasiado Si llegas hasta ese punto Lo más probable Es que ya estés muerto O sea que Tampoco te iba a resolver mucho Vale Esta es la fase Número Oye De momento que estoy ganando Ah bueno Tampoco es que sea Grande recompensa O sea que yo solo me he ido A mirar la mega caja Pero bueno Es un botín Bastante humilde Bastante modesto Que te llevas con este desafío Por eso Me da un poco más igual Si lo perdemos Y por eso hacemos un poco El mongolo Con Con lo de la ruletilla Pero 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 Bueno Buena Buena esa Esa baba Bueno Aquí parece que Nuestro amigo No quiere O sea Todavía no me ha golpeado Entonces no tiene ultimate Y mientras no tenga ultimate Vale De momento Le está saliendo todo un poquito mal Que te quedas sin sitio Que te quedas sin sitio Pieza Figura Artista Vale Primera Primera kill Relativamente fácil Cuidado ahora con el león Cuidado ahora con el león No sé si tiene Si tiene ulti O la gasto Ostras Tío Le he tirado la ulti Todo macho No estaba seguro De si venía con ulti o no Vale Mucho ojo ahora Este es el El clon O sea que si que tiene ultimate Vale Aquí venía Aquí venía Invisible Me estaba intentando Hacer el lío Vale Se va a quedar ahí Perfecto Pues yo Me vengo por aquí Tío pero por favor Pero muérete ya Ay tío No podía salir de ahí Tenía que haber usado Antes el gadget Tenía que haber usado Muchísimo antes el gadget No sé si tiene Si tiene ulti el león Pero león León es Tremendamente buen pick Para esto Que le quedara Un gadget Como muchísimo Yo hasta que no necesite La cobertura Voy a intentar Ahorrármela Vale Esta 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 te ha tenido que picar Amigo Ahí está Le he tirado Ulti también Para que no salga O sea Que se quede Que se quede ahí encerrado Y No tiene ulti Ahora mismo Letgar Con lo cual Debería aprovechar Para intentar acercarme Vale Primer cactus Ahí Un poquito Regulero Esta partida Pinta Bastante regular Voy a venirme Más hacia acá Listo Listo Aquí Ha saltado Y ha tirado De autoataques Para intentar acabar Con el cactus Y se le ha complicado Un poquito Vale Pues tenemos que despedir Tanto a Squeak Como a Ez Que nos han ayudado tantísimo Dentro de estas partidas Y por cierto A Squeak No sé si he jugado Una partida legalmente Con él antes Pero bueno Ha sido sin querer Buscamos un reemplazo Para Squeak Y el elegido va a ser Rosa que ya No nos sirve Toma dos Buscamos un sustituto Para Squeak Y el afortunado Va a ser Rico Uf Soy malísimo Con Rico Soy malísimo Con casi todo Pero con Rico En particular Si notan la diferencia El segundo Va a ser Max Que ya hemos jugado Con él O ella Y ahora va a caer En Vale Jack Uf No me gusta Pike Rico Y Jack Ese va a ser Nuestra composición Para intentar Ganar Y superar Esta fase Vale De momento De momento Estamos bastante bien Uf Y creo que El Edgar Es el primero Que me viene Y viene directamente Contra el Spike O sea que En ese sentido Estamos frescos Mis panas Vale Va a intentar Cargarse Cargarse Ulti seguro Lo primero Además Lo va a intentar Sin Sin gastar gadget Mira hacia donde se ha ido Vale Si no Yo no tengo ningún problema El problema es que Ahora te vas a tener Que curar un poquito Hostias Que me ha pillado Sin básicos Tío Que potra Chaval Que potra Estaba ya muerto Sabes Y digo Vale Ya con esto Con esto lo mato Uf Pues ahora Con el rico Mucho cuidado Vale En cuanto En cuanto El pueda Va a venir aquí Intentar saltarme Ya tiene la ulti Vamos Vamos rico Chaval 300 Que asco De brawler Tío Ahora Ahora si que de verdad Me podía Me podía haber salido Ahora si que de verdad Me podía haber salido Shelly Tío Vale El hecho De que haya gastado De que haya gastado Ya gadget A mi me viene Fantástico Porque Osea En un uno contra uno Sé que no me va a ganar Ahora Ahora si que viene El palabras mayores Porque ahora Es esta De los De los aguijones Y claro Aquí Aquí si que hace falta Unas caderitas Que lo flipas Vale Esto es por cambiar De lado Simplemente Vale Está muerta Está muerta He tenido que tirar Un gadget Pero bueno Me quedan Me quedan dos No tengo ulti Eso si No tengo ulti Así que Esta va a haber Que pelearla Vale El por lo que veo Ya está gastando Nada más Empezarla Su ulti Osea que Aquí no se muy bien Que ha hecho No se por que Por que tanta historia Pero bueno Señores Tenemos Que Spike Tiene que salir Del equipo Y Rico También Para sustituir a Spike Vamos a colocar A Redoble de tambores Mr.P Ok No está mal Y nos falta sustituir A Rico también Que oye Una Viper Yo creo que ya va siendo hora Es fase número 5 Me están dando una Pam No Una Penny Vale Tenemos a Penny Y a Mr.P Señores Tenemos equipo Para esta Última fase Estamos en la fase 5 Solo con dos derrotas Haciendo todo Con el lector Este de la ruleta Estamos llegando tan lejos No me quiero imaginar Si esto Lo pensases Y lo Oh no Mortis Vale Es una pena Porque me podía haber venido El Mortis De primeras Vale Aquí le he devuelto Un poquito de daño Pero Un poco gran cosa Venga rompe Rompe Yo voy a esperar A que esto Se cierre un poquito Vale Ahí está Es la única Oportunidad Verdaderamente Que tenía He gastado Un gadget Eso sí He gastado Un gadget Mortis Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Amigo No ha querido Ni siquiera Gastar la última O sea Sabía Sabía que con Mortis Era batalla perdida Y ahora Nos queda lo más difícil Que es Nani Vale Hostia Me ha dado Tanto Tanto reírme Mira Ven aquí Ven con papá Eso es Vale Triple kill Triple kill con Jackie Triple kill con Jackie Y esto nos sitúa A un punto solo De conseguir el desafío Que fácil es Ah no Ya está Ah no Vale Que me han dado Una caja grande Vale Y te lo venden Como La super recompensa ¿Sabes? Pues super recompensa será Última partida Número 10 Nos darán Una caja grande Y una mega caja Se que estéis impresionados Sí, sí, sí Yo también No una serie No me lo puedo creer Tío Hay tremendos counters Que tengo delante Para la Jackie Tío Pobrecilla Es que no sé ni qué hacer Tío Ostras Casi la mato Ha gastado ulti Ha gastado ulti Pero casi 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 me la cargo Vale Vamos a cargar pingüinera Vale Imagino que querrá Quitarla Tío Y se me ha puesto Y se me ha puesto Por delante Os juro Os juro de verdad Que quería poner Quería ponerlo Un poquito más detrás La pingüinera Vale A ver Es que Vale He gastado La última pingüinera Pero 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 Conservo todavía Dos gadgets Y la posibilidad De pelear Ahora se va a venir A ver hacia Que lado te viene Rico Vale Tengo que cargar Tengo que cargar Bichitos Rico Respeta Rico Respeta 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 Me estoy metiendo En el callejón Que lo voy a flipar Ahora Bueno Si me vas a tirar Una ulti tan buena Como esa Igual no lo flipo tanto Vale Necesito Necesito reposar Un poco Tío Sin pingüinera Sin pingüinera Siento que Que no valgo nada ¿Sabes? Tío Es que No le consigo No le consigo Dar ni una Estaba a punto Tío Estaba a punto Vale Ahora Ahora No tengo No tengo mal rank Cuidado Cuidado No meterse Ahí En Sí Sí Sadness Sadness La que La que Te voy a dar Ahora Eso sí Que va a ser Sadness Ostras Que me revienta Vale Casi lo mato Se ha muerto El solo Se ha muerto El solo Chaval Vale Porque ha pisado Lo de Ha pisado La La marquita Esta Que deja La star power Del Morterito Vale A ver Está intentando Cadrearme Y veis Como poquito a poco Ganándome Ganándome Terreno Ahora El problema Nada Tío He puesto ahí El mortero Ahí un poco Rollo a la desesperada Pero ni por esas Tío Ni por esas Chavales Toca la definitiva De la ruleta Vale El equipo Definitivo Es el que vamos a jugar Ahora Tenemos a Surge Primer brawler Surge de primer brawler No te creas que me convence mucho Pero bueno Poco de segundo brawler Vale Está bien Y de tercer brawler A ver que nos dan Una piper ¿Te imaginas? Un crow Bueno No está mal Tampoco es que esté súper bien Partida definitiva Chicos No puedo perder Ni una más Y no se puede Comprar Ningún pase O sea Hay que ganar esta partida Sí o sí Y ya os digo que Surge No me convence demasiado Porque empieza siendo nivel 1 Y está bien chiquito ¿Sabes? Es un monito así Pequeñito Tengo el gadget Pero No sé si el gadget Lo mejor es gastarlo con Surge O con otro brawler Vale Si consigo cargar ulti Eso ya sí que será Será Buenísimo Vale Creo que este Está midiendo peor No Me mata Tío Vale Tengo ulti Eso sí Tengo ultimate Lo que quiere decir Que ahora con poco Tengo la posibilidad De hacer daño A la A la MG Hostias Tío Qué asco de brawler De verdad El tema de MC Es que Da mucho asco Da mucho asco Vale Hay que ganar muchísimo espacio ahora Y avanzar todo lo que se pueda Porque la Jackie se me va a tirar a por mí Y tengo Y tengo que Ganar Tengo que cargar Cargar ultimate Porque si no A esta no la gano Vale Bueno Se ha cambiado de lado No pasa nada Muy bien No he gastado He gastado yo He gastado mi ultimate Fatal Tenía que haberla tirado ahora Cuando me había hecho daño Pero es que como estaba viendo Que se acercaba tanto Pues me he cagado Eh chavales Crow es nuestra última esperanza Eh Vale Estoy cagado Eh porque O sea En condiciones normales Si no fuese mi último brawler Si no fuese mi último brawler Me tiraba Pero A mi le queda gadget Y a mi todavía no Que lo sepáis Que el todavía Se me puede Se me puede tirar Con la velocidad Y yo no puedo pararlo Eh No Tío Pero era mi último brawler Lo mataba No Que desesperación No puede ser Nos merecíamos este desafío Nos merecíamos esta mega Esta La verdad es que me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Por lo menos mi sur Tiene un tremendo plátano Chaval Bueno Aquí tenemos una caja gratis Algo es algo Algo es algo Y veis Me han tocado 10 fichitas de Crow Tío Aquí Podría estar bien Sacar el fotofinish Y ver quién ha matado Antes a quién Como hacen en las partidas de Showdown Para que sigas vivo Porque no tiene ningún sentido Que los dos mueran ¿Sabes? O sea Alguno tendría que sobrevivir Y yo quería saber Quién había sobrevivido ahí Pero bueno Por mi parte nada más chicos Espero que os haya encantado el vídeo Y me lo he pasado súper bien Jugando así el desafío Porque si no Ya habéis visto que es súper fácil El conseguir sacárselo Y así por lo menos Le ponemos un poquito de picante Y nada más por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao